Los cara a cara más esperados. ¿Tenías ganas de verla? Aún quedan conflictos por aclarar. Ella quería volver conmigo. Hay daños por cicatrizar. Yo necesitaba entender. ¿Por qué? ¿Has visto a una mujer? ¿Te has enamorado? No entiendo. Pero no es justo que después juguéis conmigo. Tú, Sandra, si te hubiera pasado a ti. El debate final. La llama arde con más fuerza. En Telecinco.